Conversando con Gustavo Carreras, Orfebre, muy joven, ¿qué edad tienes? 26 años ¿26 años? Estás a cargo de la confección, no sé cómo se le dice, de la confección de las coronas De las coronas, que va a usar la reina y también las princesas Es correcto ¿Y cómo están hechas? Las coronas están hechas a base de metales y las piedras son de Swarovski Element, traídas de Nueva York ¿Verdad? Escogidas especiales ¿Piedras? De Swarovski, traídas de Nueva York ¿Piedras preciosas, semipreciosas? Son cristales ¿Cristales? Cristales especiales Correcto Traídas de Nueva York ¿Perdón? ¿Tú acuerdas de las coronas? Sí, correcto Traídas de Nueva York, especialmente para lo que fue el diseño que me otorgaron para confeccionar las coronas Bien ¿Y los... solamente las coronas te ocupas tú? Las coronas... Sí, solamente las coronas y lo que son las joyas de las coronas fueron confección Correcto Con diseño del diseñador panameño Ricky Ricky ¿Cuánto tiempo te llevas? Bueno, alrededor de un mes, un mes y medio, correcto, por el trabajo que es... Una vez que tienes las materias Exacto, las materias, el metal y las piedras Bien, ¿y todo aquí en Ciudad de Panamá? En Ciudad de Panamá, correcto Muy bien, ¿contento con eso? Sí, sí, como no ¿Y es la primera vez? O sea, ¿vienes dedicándote a hacer las coronas? Tengo siete años de estar confeccionando coronas para la Ciudad de Panamá, lo que son el Carnaval de la City Tengo dos años confeccionando las coronas del Carnaval de la City y tengo el resto confeccionando las coronas de diferentes concursos aquí en Panamá Siete años participando entonces ya, pero como orfebre Es correcto Pero me dijiste que tienes veintidós años Veintiséis 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 Desde luego, veinte años yo vengo haciendo este trabajo Muy joven Bien, ¿y cómo es que sos orfebre? Ok, nació de la curiosidad por crear objetos con mis manos hechas de metal y utilizando cristales y piedras, ¿verdad? Inspirado ya de un amigo que me pidió una corona para un concurso que él tiene aquí en Panamá, se llama Mixto Moda Me solicitó confeccionar una corona Entonces de aquí nace mi inspiración para crear la primera corona que le puse como nombre, el nombre de mi abuela Alejandrina Y allí entonces ya tuve la oportunidad de confeccionar diversas piezas para otros concursos Y para lo que es el Carnaval de la City que me solicitó el señor José Alberto Sosa el año pasado para la coronación de Estefanía Mura ¿verdad? del Carnaval de la City 2012 Y este año nuevamente participé para la confección de las coronas del Carnaval de la City Para Virginia Hernández Virginia Hernández Muchas gracias por esta nota Como no, buenas 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 Para NuevaRegión.com Presencia Internacional y Verturismo.com En top Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori Desde Ciudad de Panamá En el inicio del Carnaval más importante de Centroamérica Que quiere ser algún día el más importante del mundo Yo cuento That's right El inicio del fondo Mar del olí ¿ остав rose? Y hepatocentrón El inicio del fondo El inicio del fondo beans Está respecting Gracias por ver el video.